Este es el apartamento en Nalbi. Estamos en una guardilla en el cuarto piso. Ayer para hacer el check-in nos dejaron una nota dentro y siendo las instrucciones cosíamos la llave y luego hasta arriba. Una cincana. Más o menos. El piso está reformadito, está bien. Tienes un toque antiguo, más o menos. Es grande y a pesar de los desniveles está hecho para que la mayor parte de la actividad se haga donde el techo salto, afortunadamente. Tiene esta ventana aquí que le da muchísima luz y da justo en la mesa. Hoy aquí hemos desayunado y ha estado muy bien. Nos han dejado desayuno, no nos lo esperábamos y ha estado muy bien. No hay wifi, así que bueno. Después la cama está aquí con esta colcha hecha a pedazos que está muy chulo. Y la verdad es que con mucho sitio hacia el fondo que queda muy bien. Luego pues lo que es el baño, el baño está bien, está bien, completito y separado está pues el trono. La ventana esta es preciosa, muy chula. Aquí hemos visto, ayer vimos la puesta al llegar, hoy pues como amanecía y claro tenemos enfrente la catedral y aquí otra iglesia. Y ahora pues nos vamos a ir a ver al día. Y hemos visitado la iglesia de nuestro barrio. Fue dirigido por Vidal de Malvesí en 1270. Se acabó más tarde, luego ya como todos pues se fue traído durante la revolución francesa. Y bueno, al final pues se acaba destruyendo y lo que queda es un clóset que está parcial. Con un jardín, con plantas y aprovechado con cultivos de tomates, girasoles, calabazas. Está bien. Y luego hemos entrado adentro a la iglesia y están en misa entonces hemos estado un poquito sin pasarnos. Ha sido pues una sorpresa. Está bien, está bien. Albig fue fundada en tiempos de oro romano, conocida como Albiga. Esta ciudad toma importancia porque la cita religiosa de los cátoros toma nombre de esta ciudad. Porque fue la primera ciudad retrasaliada durante la cruzada albiejense, la isunota. La catedral de Albig fue construida hacia 1265 en la de Bío Rojo. Tiene este efecto componente para recordar a los herejes el poder de la iglesia. O sea, parece más una fortaleza que una catedral. Dentro hay un idea espectacular fresco del Apocalipsis de Mateo. Fue diseñado por Nicolás Gresni. Está inspirado en Roger van der Weyden. ¿Cuál es el problema? Que en la parte central había un Cristo. Esa parte central en una de sus reformas ya no está. Con lo cual vemos dos tercios que son de los dos laterales. Pero en la parte central ya es insistente. Hay un arco y se ve la parte detrás. ¿Qué es lo que se representaba en la parte central? Pues era un Cristo que... Juzgando. No es como los Cristos del siglo XII y XIII, que era un Cristo más bien apocalíptico. Y ni tampoco es un Cristo del Renacimiento, que es más un Cristo pacificador. Buenista. Este Cristo está a medias entre uno y otro. Y es un Cristo evangelizador. Entonces, el efecto era que llegaban ahí los infieles y al ver ese Cristo se acojonaban totalmente. Si no se acojonaban bastante con ver la catedral, al entrar era peor. Entonces, a la mano derecha del Cristo tiene así como una rama de la victoria o algo así. Y digamos que ahí representaría el buen camino. Estaría toda la parte querical, los buenos cristianos que han seguido la buena conducta, van todos con libros sagrados. Sería el buen camino. Y a la parte izquierda del Cristo hay una espada y se representan unas escenas en las cuales estos pecadores, ¿vale? Están como acojonados y como que están reflexionando que, bueno, o te portas bien o si no, toda la parte inferior. Ahí se representan toda la serie de castigos que se pueden llegar a cabo. Se representan los siete pecados capitales. Efectivamente, es el infierno, pero con una cruzada acojonante. Sí, totalmente gore. Genial. Mucho, mucho. Son siete pecados capitales, por eso se representan seis. Porque el séptimo estaba en medio. Es la parte que ahora ya no se sabe. Luego, aparte de todo lo que es la nave, está decorada con pinturas renacentistas, que la verdad no quedan mal. Me ha gustado. La cantidad por dentro es de estilo gótico. Sí. Ha funcionado con un colo central. Gótico florido impresia. Es espectacular. Toda la decoración y toda la bóveda está con pinturas renacentistas. Que, bueno, no llega a cargar de todo, porque no hay figuras. Se nos viene todo el foral, el grotesco, etc. Y le das que no queda mal. Incluso hay algunas pinturas que dan efecto en 3D. Que valería por la que era impresionante. Y en general la nave es bastante alta. O sea, a pesar de que por fuera es un mazacote de fortaleza, por dentro, espaciosa, entra bastante luz. Y, bueno, la beneficio es espectacular. O sea, después impresionante. ¡Verdad! ¡Gracias! Una curiosidad es que en esta parte de aquí se llama la Tembogalité, es donde el arzobispo impartía justicia de forma rápida, o sea, ya se ha inventado aquí los juicios rápidos y bueno, una curiosidad. El patio este de la Derby sigue la misma arquitectura que la catedral, el mismo tipo de cimentación, de contrafuertes, cilíndricos o semicilíndricos, interiores y exteriores, o sea, queda todo en… Muy homogéneo. El edificio es del siglo XIV, XV, luego se va remodelando, pero en sí el edificio ya vale la pena visitarlo. O sea, además, cuando te encuentras que tienes las obras de Toulouse-Lautrec, pues es una pasada. Las salas de los techos son impresionantes, hace un repaso desde su infancia hasta su etapa de madurez. De niño él pintó muchos caballos y sus escenas de vida cotidiana, a sus queriados, etc. Ahí se ven sus notas y sus cuadernos y su misionario, donde está lleno de dibujitos y de caricaturas. Pero ya ha llegado la parte interesante. Ya se va a Francia, se empieza a formar como dibujante. Hay unas escenas de bordeles. Sí, en los cuadernos. Es interesante. Sí. Consigue, ¿no? Que le engañe un cartel para Moulin Rouge y a partir de ahí empezó a dibujar y a ilustrarlo. Esa parte ya es interesante. No deja de hacer fotos a las obras. Sí se puede hacer fotos a los techos y a la arquitectura, pero no a las obras. Exacto. Una pena, pero bueno. Hay carteles de publicitarios que él hizo, que también está bien. Para mí cuesta entenderlos, porque claro, no sabes qué es lo que están vendiendo, pero bueno. Es la metalera de la época. Esa es la otra cosa. Y luego ya como relleno hay una serie de pinturas. Están los doce apóstoles de Jos de Latour. Está muy bien. Y la colección que tenía en la sede episcopal. Finalmente ya hemos salido a los jardines, donde estamos ahora. El jardín es una preciosidad. Es de acceso libre. Para el jardín no hay que pagar. Puedes pasear. Hemos pasado aquí por debajo de este emparrado. Sí, ya veis el paisaje. Y el paisaje, el río Tarn, que está constantemente alrededor. Se puede decir marquito. Nos subiremos. Así que bueno, pues estamos ahora disfrutando de estas vistas. De este pasillito a la sombra. Y luego, bueno. Nos vamos a tomar un snack. Así que yo he elegido la acción dulce. Que es un gofre con Nutella. Y esto es un hot dog. Con queso cheddar y cebolla. Y luego despedido. La versión gigante de la granita de cola. Vamos. 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 Vamos.